Yo, this is another one of them Niko Niko, Loal, Paqueroa It is Beethoven, Villamar Redimido, con Niko, LR1, JM3 It's Halo, Kelo ya lo hace fácil Ariel Kelly Tú lo sabes, tú lo sabes, tú lo hagas Lo saben ellos Lo saben ellos Cómo, cómo, cómo debe ser Redimido bendiciendo la cabina en K.I.C. El cuento del rap local, hace tiempo que lo sé Y lo sobrepasé, cuando comencé a obedecer Dominicano El país donde hay talento por chorro Lamentablemente el único que suena es por toro Rapero, cachorro, deja el guille de zorro Y venga mi Jesús a pedir socorro Como redimido sillo El mismo que viste y calza El que sigue rescatando tiguerones por balsa Alza tu mano y ríndele alabanza Al único que cambia Tu lamento es danza En Santo Domingo, Nueva York y en Puerto Rico A los raperos malos de la envidia Lo tengo vico Porque mi Cristo si me tiene alante y pico Vivo lo que predico Suéltame Nico Flo de Tyson, arriba derecha Abajo izquierdo, usando un beat Pa' vender sitios Un LZ pa' bla Vieja escuela No sé si de mí te acuerdas Si no te acuerdas Que tú no estabas ahí No cojas cuelda En la radio estoy pegado Como en la para el graffiti Gáname como ve jangueando A Fefita Confiti Como vi un rucho en la calle Que alguien le voz repití Como que te mires al espejo Y no te parezcas a ti Y mi intención no es meterme en un bolsillo A los raperos Oro Para que Jesús cambie el vero Declaro Que las almas que él va a usar Es cada MC Que sale Nesting Tu lamento de Tyson Arriba derecha Abajo izquierdo Usando un beat pa' vender sitios Un LZ pa' bla Vieja escuela No sé si de mí te acuerdas Si no te acuerdas Que tú no estabas ahí No cojas cuelda En la radio estoy pegado Como en la para el graffiti Gáname como ve jangueando A Fefita Confiti Como vi un rucho en la calle Que alguien le voz repití Como que te mires al espejo Y no te parezcas a ti Y mi intención no es meterme en un bolsillo A los raperos Oro Para que Jesús cambie el vero Declaro Que las almas que él va a usar Es cada MC Que sale Nesting Tu lamento de Tyson Como, como, como debe ser Redimido Bendiciendo la cabina en K&C El cuento del rap local Hace tiempo que lo sé Y lo sobrepasé Cuando comencé a obedecer Dominicano El país donde hay talento por chorro Lamentablemente el único que suene por toro Raperos cachorro Deja el guille de zorro Y venga mi Jesús A pedir socorro Como redimido Sí, 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 sí NICO 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 NICO